El espolón calcáneo es un accidente óseo que empieza a salir, que sale crónicamente y una vez que sale o lo rompemos con ondas de choque o lo intervenimos quirúrgicamente porque si no ahí se queda. La única diferencia es que si reposamos y lo desinflamamos, quitamos esa tendinitis y por lo tanto podemos caminar. Si no reposamos y no desinflamamos, vamos a seguir con la tendinitis y no vamos a caminar y además el hueso va a seguir creciendo. Porque fíjense, yo tengo aquí el hueso, el calcáneo, en la mesa y tengo aquí la tibia y vamos a colocarlo. De tal manera que fíjense, este sería la pierna y este sería el juego del tobillo que tiene el astrágalo, que es este hueso que está aquí arriba articulando con la tibia y el peroné y el calcáneo es el de abajo. Por lo tanto, esto va tirando. ¿De dónde tira? Sacando la tibia, tira. Por aquí, el tendón del gemelo y del solio, es decir, el tendón de Aquiles, va pegando tirones. Aquí se puede formar un espolón calcáneo. Y luego, la fascia de plantar, aquí abajo, va pegando tirones también. Aquí es donde se forma el espolón calcáneo plantar, que es el que duele cuando caminamos. Es el que sale por aquí y cada vez que caminamos, al pegar contra el suelo, va a pegar un tirón y va a doler. Para que lo tengan un poco más claro, acompáñenme a la pizarra, que es donde siempre voy, para poder dibujar este tipo de cosas y que realmente yo me entere explicándolo y ustedes también se enteren escuchándolo. La idea es, estamos hablando del espolón calcáneo de abajo, del plantar, la planta del pie. Es decir, que nosotros tenemos aquí el hueso y vamos a concentrarnos en esta zona. Bueno, acuérdense, había otro espolón calcáneo que el tendón rotuliano venía por aquí y salía aquí. Este no nos interesa, nos interesa este. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que, como en todo el cuerpo, una estructura de un borde óseo, más o menos espiculado, en la que inserta un ligamento, es decir, mucho tejido conectivo, al cual va incorporado una fascia o un músculo y lo que se trata es de que al contraerse ese músculo tira y tira y tira. Y claro, esos tirones son traumatismos en el borde del hueso. Es decir, todo este borde está sometido a tensión. Claro, cuando tenemos tensión dentro del hueso, ¿qué hacemos? El hueso dice, oye, cuidado que igual esto se lía. Y por los vasos de dentro del hueso nos trae más proteínas y más calcio. Sobre todo pelotillas de calcio, que ¿qué hacen? Se ponen en ese borde porque tiene que ir aposicionando calcio para que aguanten los tirones, de tal manera que el borde inicial sería así, con los tirones que vienen por aquí, empezaría a ponerse calcio, se generaría ya, este sería el borde original, se generaría este hueso nuevo de la posición de calcio y seguimos tirando y seguimos caminando mucho o utilizando calzado inadecuado, que probablemente es lo que subyace en el caso de Ana, que habrá utilizado calzado inadecuado y luego acaba creciendo mucho. De tal manera que incluso en una radiografía se ve un cuerno, pero además un cuerno que puede ser un cuerno de un centímetro de largo. Ese sería el espolón calcaño. Esto de las X es el espolón. Recuerden, una vez que sale, ese accidente de hueso, ahí se queda. O lo cortamos quirúrgicamente o lo rompemos con preguntas de choque, pero si no, ahí se queda. La diferencia está en que dolerá cuando esta zona esté inflamada y no dolerá, pero estará presente cuando no esté inflamada. Ahí les dejo con el espolón, me vuelvo a la mesa y ya saben ustedes, la idea es como todo, siempre que uno tiene algo tendinítico e inflamado, tiene que desinflamarlo. En este caso, ¿cuál es la mejor manera de desinflamar? Fíjense, ahí tienen las espículas, esos puntos que están blancos, que es hueso, marcados por la flecha roja, no deberían estar ahí. Fíjense que el hueso que tengo yo aquí es liso y lazo, no tiene esa punta. Esa punta es la que no tiene que tener. Cuando la tiene, lo mejor, una plantilla. Bueno, lo mejor es adecuar el calzado y que el calzado nos haga que tengamos una buena pisada, si tenemos el pie bar o valgo o lo tenemos plano, para que en esa pisada, cada pisada, no estemos generando ese espolón calcaño y la tendinitis subsecuente que acaban en una fascitis plantar. ¿Que no lo conseguimos? Plantilla. ¿Que lo tenemos muy inflamado? Gel, frío y reposo. ¿Que lo tenemos muy, pero que muy inflamado? Igual infiltraciones. ¿Que lo tenemos la mundial de inflamado? ¿Que no hay manera de resolverlo con otras medidas? Pues igual tenemos que acabar en la cirugía. Igual ya tenemos ese trozo de calcio tan salido del hueso que nos va a provocar clínica siempre. Por eso, ténganme mucho cuidado. Cuando les empiece a doler la parte de atrás del talón, cuando les duela mucho al bajarse de la cama, toquen, porque ese espolón calcaño se palpa. Se palpa una parte dura y además en forma de espícula. En cuanto lo palpen, corriendo al médico y paren. Relájense porque si no, tenemos un lío.